¡Suscríbete al canal! ¡Y! ¿Pero qué es esto? ¿Qué invasión de casa es esta? Si se puede saber Aquí había un creeper Aquí había un creeper, tío ¡No me jodas! ¡Yo flipo! ¡Yo flipo! ¡Yo flipo! A ver, vamos a poner... Yo qué sé Vamos a empezar por aquí Voy a decir sí por aquí No hay más ¡Ah, ya me he tito el carbón y todo! Bueno, bueno Este ya está listo 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 ¡Perfecto! ¡Ahí vale! No sé si lo pongo aquí O lo pondré aquí No lo sé Sí, mejor aquí que se ve Nada más entrar Vale Se vea mejor esto, tío No se lo viene un cagado Vale, ok Así ya se ve bien Carajo Lo importante aquí En el de enfrente No, la resta Y la pelda azul Y va a ir en otra parte Aquí abajo Mierda por aquí Tierras, piedras Y demás No, esto no Va a ir esto Vamos a poner esto aquí Ya iré organizándolo Por aquí Vamos a buscar la obsidiana Que dejemos el otro día En el cofre De esta obsidiana que dejé Aquí Vale Necesito dos diamantes Y un libro ¿Tengo libro? Voy a dejar esto aquí Esto apareció aquí Esto no lo llevo Palitos por aquí Palitos por allá Tirorirorirorit Totitotit Perdón Es que estoy Con la garganta todavía Un poco chunga Vale De sobra he hecho Ahorita tengo de sobra Arco Flechas Esta espada Vamos a dejar ahí aquí Como tenemos que dejar Siempre material Para que está casi roto O sea No roto Sino una espada de hierro Pues ya la tengo aquí hecha Por si quiero más palitos Más de esto Más de antorchas No creo Vamos a meter todo esto aquí ya Dejar esto aquí Vale Me falta un libro Me falta un libro Tirorirorin Vamos a matar la vaquita Venga Uff Uff Que se me escapan La madre te parió No tengo uno Para alimentarla Hostia no me ha dado Semilla tío Que raro Venga Tengo otra vaquita Va Vale Voy a poner Unas antorchitas Por aquí ya de paso Esto tengo que poner Mi suelo tío No he puesto el suelo Y nada Que vergüenza Vale Tengo que ver Tío Vale A ver Un librito Ahí está Ahí está Ahí está Mis encantamientos Lista Hop Vale Estantería No sé si ahí tengo hechas Las podría haber ya cogido Y haber mirado Si las tengo hechas o no Si tengo Tengo tres Vale Pues tres Mismamente Y aquí ahora tenemos que poner La pila azul Yo creo que me voy a bajar un cofre Y pondré la pila azul Aquí Quien ha hecho La pila azul Y ahora Aparte de ir a comer Un poquito Voy a dejar Esto por aquí La mitad de esto Por aquí Y hacerme El mechero Y nos vamos al nether Investigar un poquito Pedernal ¿Dónde hay pedernal? Aquí pedernal Solo uno tengo Me voy a llevar esto Un cofre Doble 16 Vale Para una Puerta Creo que puertas Tengo allí ¿No? Si mira Una puerta Una flecha Por si viene algún gas A tocar los cojones Una mesa Una tabla Una mesa Coño Vale Ahí tenemos Un cofre doble El mechero Y ya está Vale Como dijimos Lo iba a hacer aquí Hostia Aquí he estado yo Vamos a hacer la más Más alejada Vale Vale Entonces hacemos Es que soy tonto Podría haberlo hecho aquí mismo Una Dos Tlaca 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 Una Dos Y tres Aquí Una Y dos No me llega Ahí va Ahí va Uno Dos Y tres Listo Portada en el derecho Hala Pues señores y señores Nos vamos al nether Nos vamos al nether Cruz ulta Logro hecho Nos vamos al nether Hola Hola Uh 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 Que 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 Guiñaco Que Guiñaco Me ha dado Eso 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 Es lo que estaba Mierda Coño Que no llega, tío Joder, tío, es que soy tonto Es que soy tonto Vale Empezamos Con el búnker Yo esto siempre lo he hecho Porque una vez me jodió Epa, vayalás, ¿no? Me jodió muy mucho Un Un Gast Nuestro amigo Gast Nos dejó aquí tirados Y estuve como unas 3 o 4 horas Para conseguir Volver al otro lado ¿Cómo lo hice? Poniendo Los bloques de Rojos De nether En línea Para que hiciera Como ¿Cómo decirlo, no? Se quemara Se fueran quemando Uno a otro Hasta el portal Ya quitarán Esta Madre mía Aquí estoy peligrando ahora mismo, eh Pero mucho Estoy peligrando, pero mucho Estoy peligrando, pero mucho No me gusta ni un pelo estar así, eh No me gusta ni un pelo No me gusta ni un pelo Parece que me queda corto Sí, me queda cortísimo Coño Así Ahora arreglamos Ya verá Todo esto Fuera Todo esto Fuera Lo bueno es que antes salgo del portal nether y ya tengo para las perrugas bichales Venga, vamos Rocío, tu puta madre ¿Qué no está? Anajote Dale Con Rocío Es preñado que tiene el tío con la Rocío Vale Vale Poquito a poco, poquito a poco Vamos a ir poquito a poco aquí Vamos a ir adecuando un poquito todo esto ¡Ey! Ya estoy aquí Hola, ¿qué tal? Es rica Vamos a ir amigos, eh Vamos a ir amigos Amigo mío cerdito Solo tú pegás espadazos de oro Cuando te cabreas Vale, estamos muy... ¿Cómo diría yo? Muy encajonados Demasián encajonados Vale, así me gusta más No Vale Una línea más Ojo Ahí queda igual el terreno Si no No se ve No se ve naika Ahí se ve Vale Ufff No he estrecho esto Para hacer una salida aquí Vale Vale Vale, esto lo voy a hacer... Voy a tener que hacer más grande Pero bueno, de momento ya me va bien Voy a hacer una tontería muy grande No da igual Hacemos así y ya está Y luego ya lo sustituyo Por piedra Porque con esto, con un disparo del gas Se va a tomar por culo todo Vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Ahí está Vale No me gusta ni un pelo En la posición en la que estoy Aquí en la salida Me haría más ilusión Tenerla por detrás Vamos a poner una ventanita ahí Madre Esto es por precaución, eh No creáis que esto lo esté haciendo aquí Por nada Mira, esto es tonto No, no Esto es precaución Que en el Nether Precaución nunca es suficiente Vamos a echar un vistazo Por el mundo Netheril Vamos a ver qué nos encontramos ¿Tendré una fortaleza cerca o no? No, no la voy a tener cerca Porque nunca la tengo cerca Pues una vez que aparecí directamente en ella Mira si soy tío duro ¿Eh? Que apago el fuego a hostiaza No ardas más Mi pobre corazón Me lo está friando vivo Dejadlo Lo bueno que tengo Es que tengo mucho cuarzo por aquí Y el cuarzo siempre Para construcciones va muy bien Para subir de nivel Ojo, subir de nivel Vale Un poquito Vamos a ver por aquí A ver si encontró algo tío Mirá bien una fortaleza cerca O que no estuviera muy rodeada de gas Eso también me ayudaría mucho Ahí va la hostia Ahí va la hostia Hostia, cuánta beta de De esto tío De cuarzo Mucha isla flotante Pero nada Hay que vigilar Donde también salto Voy a vigilar Muy mucho Vale, estoy Vale Estoy movilizando el lugar Hostia Hostia Que respaldo más rico A tomar por culo Primer gas muerto Su propia medicina Una lágrima de gas Y una lágrima cayó en la arena Y una lágrima Cayó en la lágrima Mierda de la puta NERRA De los cojones Esto es muy cueveril No me gusta Demasiado cueveril ¿Qué me refiero a esto? Que estoy en una posición alta ¿Vale? Y Y muchas veces Quedan por debajo Es que no veo nada Tío Si, veo mucha lava Vamos a volver Explorando el nether Chaval In the nether Nos hemos cargado El primer gas Tío Ojo Ojo Hay el asunto Pues nada Esto va a ser Más de aventura Que de otra cosa Porque es que Miría bien muy Bien no Lo siguiente Encontrar un Al menos una fortaleza O algo ¿Qué he venido por aquí? Si Ahí estoy Por aquí mejor A ver que nos encontramos Por aquí Hijo de puta Como apareció Ahí el gas De la tierra Salía Emergía Le pego En la chuleta Vale Como no Hay bajada Vamos a inventarnos una Vamos a inventarnos una Y aquí vamos a poner Dos antorchicas Para identificar Uy me creí que era un gas Identificar la bajada Y aquí La otra Identificación Y aquí la otra Vale Pues nada Como Manolo Escobar Pero en vez de buscar El carro Estoy buscando La fortaleza El Nether ¿Qué te parece? Y está demasiado lejos Para mi gusto Vamos Oh Sí 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 pero mira Como está la puta O sea Peor Peor no me ha podido salir Me gustan más Las que están Incrustadas En una pared O sea No en el lateral Del Nether Mejor dicho Pero ¿Qué cojones Tío? ¿Ahora cómo Yo voy allí Tío? Es que ¿Qué cojones Tío? ¿Qué me estás Contando? Voy a tener que hacer Un puto puente Tío Jugármela Como un desgraciado Espérate Espérate Vale Esta es segura Esta es segura Uy Lo siento señor Celito ¿Por dónde subí yo ahora? A ver ¿A verás tú? Voy a coger Tío Que estoy aquí Iré a coger Piedra A casa Para poder llegar allí Vamos a continuar Hacia allí Y a ver Por dónde puedo Hacer el puente O yo Que sé Tío No lo puedo hacer Desde arriba Pero desde arriba Tengo que traer arena Me tengo que traer Muchas cosas Está allí ¿No? La de esto Está aquí Vale Por aquí puedo ir Vamos a marcar Un poco un camino Joder Cada vez que vengo aquí Hay más fuego Tío O sea En serio Nosotros estamos aquí Pegándose la party Encima de mi casa O sea Encima del Búnker Hostia Tú Vale No, si no tenía Cabrero roto Iro, liro, liro El nene Dejándome el tipo Vale Vale Vale, vale, vale Vale Un torchito Un torchito Para que se vea bien Donde voy Espérate Cojo el cuarzo Lo tabo Vale Eso no me importa Que esté ahí ¿Pero qué haces ahí? Te parió No te gires No te gires Segundo cast Me llamaban Robin Hood Hay mis que Por libres Nos mataron La lágrima Hijo de puta Ahí tengo Cinco flechas Y un gas Que asesinar Ish Ish Yo en primer flequillo Toma Toma Oh Que buena Nene Que buena Si señor Si señor Yo soy gilipollas Porque si hago así En verdad Mira Quito esto de aquí Me llevo la antorcha Y hubiese hecho aquí Así Mira Cojo el cuarzo Tanta escalera Tanta apoyada Venga Para adentro Ah Toma por culo Ese cuarzo Ya tío Paso Tengo que ya Por lo menos No está casi Ahí no me hace falta Luego habrá que Llegarlo por encima Bueno Manolain Tú decías que no No se la jugaba Ni nada Pues más que jugársela Es esto Creo que no hay nada Ni enfrentarte a los mobs Ni nada Lo que estoy haciendo ahora mismo Tiene un grado Tiene un grado De mortalidad Enorme Menos mal Menos mal Y no voy a dar ideas Y no voy a llamarme al tiempo Que no hay Murciélagos Pues son los mayores Causantes De caídas De shift De la historia Así me están Agarrotando el de Yaito A ver No he llegado todavía Me la estoy jugando Se me está acabando el tiempo El tiempo ya está acabado Mejor dicho Vale Uff Estoy más seguro ya Dejadme acabar esto Un momentito Vale Coño ya Aquí sabes lo peor de todo ¿No? Es que te aparezca un creep Hay un creep En un gas Por eso digo Hacerlo De esto De piedra Ahora por encima Lo haremos de piedra Porque el gas La piedra No la rompe Pero la 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 piedra La tierra Está el nether Si Vamos a ver Vamos El asesino de gas Me llamaban No me vayas a empujar De gracia No me vayas a empujar Que os conozco También a vosotros Os conozco muy bien A vosotros también Con toda la piedra Que tengo Tengo que Hacer una base Sólida En todo esto Bueno vamos a volvernos Para la casa Y lo dejamos ya Y en el próximo episodio Si no Pues nos venimos aquí otra vez Con la piedra Vamos Reconstruyendo un poquito Todo más Reconstruyendo Que palabrota Tres gas Caídos Ojo Ya se dice Rápido Tres gas caídos Te lo dedico Manolo Vámonos para casa Así evitamos Con esto Que nos respawnen Cerdos aquí Vale No entren Y no me vayan A mi casa Vale Porque a mi me interesa En un futuro Más adelante Me cago en la puta Y salgo de noche En un futuro Más adelante Me interesa Que no aparezcan Por ahí ninguno Sino que aparezcan Donde yo quiera Donde yo diga Me estoy cediendo el tiempo Lo sé Lo siento chicos Pero prefiero Hacerlo Esto así Que en otro episodio Por ejemplo Hace poco Dice uno de 25 Con esto compensaba Bueno Bueno Otro puntaco Que me voy a agenciar Y Que eran cuatro Coño Bloque de cuarzo No lo pongo ahora Tío Ahí va Bloque de cuarzo Listo Bueno Chicos y chicas Espero que os haya gustado El episodio de hoy Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Que noche se hace Que sueño